Y mire, como nosotros se lo hemos platicado puntualmente en nuestros espacios, el viernes ocurrió un derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Primero, las autoridades habían reportado un muerto, 10 desaparecidos, pero el subsecretario de Gobierno del Estado, Ricardo de la Cruz, ajustó la cifra de desaparecidos e informó que sólo falta rescatar a una mujer y sus dos hijos. 80 familias fueron desalojadas, se habilitaron cinco albergues en la zona, mientras continúan las labores de búsqueda y la evaluación también de los propios daños. Y mire, ¿cuáles son las personas que están desaparecidas? Es Paola, tiene 21 años, sus dos hijos de 3 y 5 años de edad. Los vecinos le han dicho también a las autoridades exactamente en dónde estaba su casa, que está cubierta por grandes piedras. Lo inestable también de la zona está dificultándole mucho a los rescatistas que puedan encontrar a esta mujer. Bueno, por supuesto, hay muchas personas también que se niegan a dejar sus casas, pero hay una gran posibilidad de que pueda ocurrir otro desgajamiento. Vean además el tamaño de las piedras. Es verdaderamente impresionante este desgajamiento que se dio en el Cerro del Chiquihuite y el posterior, por supuesto, peligro que esto conlleva. Son 120 familias las que tienen que desalojar, pero están negándose a dejar los hogares. En los albergues que han instalado las autoridades solamente hay 76 personas. Aquí tenemos piedras de 200 toneladas. ¿Qué se tiene que hacer? Romper esas rocas e ir sacando pedazos. Y como ahorita no podemos hacer eso porque la vibración de la maquinaria podría generar un nuevo derrumbe, se está haciendo por eso el apuntalamiento. El tiempo que nos pueda llevar nos van a determinar muchos factores. Primero las labores de los rescatistas, también la seguridad, los ingenieros especialistas. Pero mire, primero que nada vamos a saludar con mucho gusto en este lunes a Miquidea de Cristal Mendíbil. ¿Cómo estás, Cristal? Buenos días. Paco, qué gusto tenerte de regreso ya aquí en el Foro de Imagen Noticias. Muy bien, pero bueno, con estas lamentables noticias que ya platicabas. Y es que, Paco, déjame decirte, parece que esta desgracia pudo prevenirse. Vecinos y las mismas autoridades del Estado ya habían advertido sobre este posible deslave ahí en el Cerro del Chiquihuite. El lunes, un día antes del sismo, precisamente ocurrió otro desgajamiento por las lluvias en la segunda sección de la colonia Lázaro Cárdenas, sin que se reportaran personas lesionadas. Y luego del temblor, las autoridades informaron que estaban monitoreando toda esta zona, precisamente por las lluvias y el mismo sismo. Y el dolor por esta tragedia es doble para la familia Martínez Rodríguez. ¿Por qué? Resulta que ahí las hermanas Mariana, de 21 años, y Jessica, de 28, estaban solas en la casa al momento de este derrumbe. Sus papás se habían ido a trabajar y ambas quedaron atrapadas en el pasillo en donde las encontraron protegiéndose una a la otra. Imagínese usted, mientras Jessica se encuentra en el hospital, su familia da el último adiós a Mariana, quien soñaba con hacer teatro. Estaban en la recámara, oyeron el ruido y se salieron corriendo y quedaron en el pasillo. Ya no les dejó bajar más porque se vinieron todas las piedras y ahí las encontré. Durante estos trabajos de rescate que se realizaron ahí en la zona, elementos del ejército lograron rescatar a dos perritos. Sin embargo, uno ya no tenía vida. En un video que se hizo viral en redes sociales se ve cómo tratan de reanimar incluso a uno de los canes con masajes, con respiración boca a boca, pero ya era demasiado tarde. El otro animal era una perrita que tenía múltiples lesiones. Con mi célula, el de la voz y 10 elementos más de tropa, hicimos la labor, ingresamos y se pudo sacar a la perrita con vida. Sí, mucho ánimo de poder sacar a la perrita con vida.